y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de Rombadorosa, bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Ark en el día que nos hemos ido hasta Ragnarok a por dragones solo tengo este dragón y me gustaría tener unos cuantos más, por eso me he hecho una minibase simplemente tengo una cama y un armario y algo de tech que he estado buscando por los drops a ver si me tocaba un transmisor tech, pero no me ha tocado así que vamos a ir a por dragones, despejaremos primero la zona y luego miraremos a ver si encontramos algún dragón guapo de nivel guapo no hay mucha gente en el servidor así que es el mejor momento para buscar dragoncitos por aquí algo hay, algo hay, porque por ahí hay uno algo hay no hay nada no me voy a meter hasta el fondo con el dragón porque no me fío nada así que vamos por aquí algo tiene que haber, ahí hay un dragón no sé que sea tameado ahí no hay, ahí no hay ahí tampoco ojo, de momento estoy pasando desapercibido si piensan, ojo aquí ahí 275 el huevo será del mismo nivel a ver si el huevo es del mismo nivel 275 esta es la cría pues este es un mojón este es un mojón vale, ojo por aquí 850 weaver zombie ojo extra bueno 800 ojo el weaver zombie me ha dado algo nuevo me ha dado algo distinto no me ha dado un mojón que me va a dar un pero pone a weaver zombie, ¿no? vale, quiero encontrar ese de veneno de 800 quiero encontrar ese de veneno de 800 ahora, a buscar ese de 800 no era malo porque 800 más 100 aquí está aquí está compañero ya verá esto como este es de 800 y si tengo suerte es de algo más y este no es malo a ver ahí está el huevo de 800 vale, tenemos uno que es más o menos válido a ver, me gustaría 950 que es el tope pero oye 800 está muy, muy, muy bien vale, pasamos a la siguiente zona por aquí uy, ojo a ver buah, 75 y 275 vaya mojones tiene que estar por aquí es que además me parece que si no los quitas respawnean igual de mierderos vale, aquí no hay nada ojo, ojo, ojo ojo ojo, pues sí que hay dragones tú ala, quiero este de fuego nivel 100 que pena es ese nivel tan verde ojo, ojo, ojo que me duerme vale, de reanámpago ojo otro zombie, tío y este es alfa, ¿no? ostras, este no sé como no sea alfa weaver de fuego 500 tío, vaya mierdean pues lo hemos visto uno de 800 potable vale, aquí hay otro a ver, aquí hay un huevo solo espero no encontrarme con el de 75 solo, ¿sabes? porque el de 75 no lo quiere nadie más 450, tío muy malo este huevo pero uno de había uno de trueno de 800 me revierta vaya vaya castañas de dragones vaya castañas de dragones uff, tenía que haber venido en un tera tenía que haber vaciado todo con un dragón y haber venido en un tera más que nada por lo complejo que es moverse por aquí con un dragón venga, tío ¿quieres un trueno de 800? 800 por favor ¿dónde estás? eh, aquí hay uno ostras, ya han respawneado pues eso es un managal agarra de esos va, el de 75 digo, no me quieren de otro el de 75 toma, el de 75 ahí lo llevas mira, si si se ha 875 quiero este quiero ese quiero ese compañeros a ver dónde está 875 por favor quiero encontrar ese huevo es que yo creo que con ese de 875 y el otro de 800 me conformaría porque es uno de cada clase por favor ese de 875 ¿dónde estás? ¿dónde está? joder compañeros necesito un grifo un grifo es más pequeño y te manejas muchísimo muchísimo mejor con el dragón el dragón es más rápido pero no sé si la velocidad aquí compensa ¿sabes? no puede ser tío ¿dónde está? ¿dónde estás tronco? ya he respawnado nuevos ¿a qué he perdido el de 875? ¿a qué he perdido el de 875? ¿qué os jugáis? ¿os queréis jugar algo? es que no he respawnado los huevos tú con el mojón que me estás pegando molas pero no vales para nada ¡ojo! espérate me aguanto un mordisco 475 tío ¿dónde estará ese eléctrico de 800? ¿dónde estará el eléctrico? ¿está en una zona de abajo? ¿sabes lo que os digo? que voy a coger le voy a pegar un zambombazo a un tera lo voy a tamear y no me voy a andar con problemas porque es que si no macho madre mía mira ala tenemos aquí un tera baja por favor tera baja que no te voy a hacer nada bueno uy no te voy a hacer nada malo jaja vale uy por cierto de estas necesito espantapájaros un espantapájaros por aquí lo que me veis es que por cierto voy sin armadura tec porque al viajar no me deja viajar con tec por lo tanto tengo esta que es una mierda ¿me quieres decir dónde se ha metido el tera? madre mía ahora vamos a hacer uy que susto me ha dado el este de momento tenemos uno de 800 de veneno me gusta me gusta me gusta este también me lo voy a comer que rico 450 75 me lo voy a comer y este y este también me lo como ala me han dado joder macho pues no baja entera vamos a dar otro paseo a ver si han respawneado dragones nuevos y nos llevamos algún huevito más pero bueno es que el CD rayo 875 lo quería yo el CD rayo 875 es que sé que me estoy dejando muchas cosas por mirar de por aquí por ejemplo por aquí sé que hay a veces huevo en estos sitios pero claro con este más tonte casi no cabe espérate a ver si no lo bugueo me quedo sin el dragón bueno y la liamos parda vale tenemos por aquí otro pero este diría yo que es de fuego ¿no? vamos a aparcar aquí y ya que venga a pegarme y me lo mariendo ah pues no es de fuego de veneno va 500 tío va de mierda mira ese es eléctrico de relámpago zombie tío y que tiene que ver que sea zombie que tiene que ver que sea zombie joa macho es que ni un huevo es que no hay huevo no sé si es que lo estoy haciendo mal pero ni un huevo joa pues yo quería el de 875 pues nada pues nada pues nada compañeros bueno nos vamos con un huevo de 800 aunque ojo mira este será el zombie a ver aunque sea nivel bajo voy a cogerlo porque si es el zombie quiero lo que tengo la curiosidad porque era el veneno zombie o era o es que era el relámpago zombie es que no la vuelve ya que era el veneno el relámpago vamos a dar un paseo por aquí abajo último paseo ahora si que si y me iré a la base principal a sacar el de 800 y claro revisaré el video para ver si el otro el de 125 era zombie o no pero es que macho vaya 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 toalla mira tenemos por aquí otro yo diría que es eléctrico más que nada porque el huevo está aquí venga va un eléctrico bueno un eléctrico bueno va un eléctrico uy señor uy señor que no uy señor me tengo que tamear un grifo lo que pasa es que tapas de armear el grifo lo mejor es otro grifo más que nada porque cuando marcha huyendo y tal voy a hacer la estructura y como no tengo grifo tengo que esperar a que se conecte a alguno de mis compañeros y le diga oye por favor me dejas el grifo venga 800 por favor 800 por lo menos de ahí para arriba 275 vaya pedazo de mierda pinchar en un palo y puesta al sol oh señor venga si ven 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 hasta ahí 275 y la familia era 300 ojo como como nos comemos eso como se te queda el body a mi se me queda un body milk que flipas y aquí no hay huevo pues nada vámonos a nuestro servidor voy a dejar primero las cosas tech en en casa bueno os voy a enseñar un poco la casa lo que pasa es que ya os digo la casa no tiene absolutamente nada y mira de hecho estos huevos que no valen para nada este kibble pues ahora mismo no me vale para nada esto no me vale para nada esto tampoco este me lo como ojo es que este me lo como me lo se lleva solo uno de de veneno vamos a echar un vistazo por la nieve vamos a echar un vistazo rápido por la nieve a ver si nos llevamos uno de nieve pues ya estamos de vuelta aquí en el servidor y ya veis bueno es de island y vamos a soltar el huevo fertilizado de veneno de nivel 800 que está incubándose perfectamente si y a la vez voy a soltar otro que encontré de fuego de nivel 875 que se están incubando también demasiado frío no me fastidia es que tengo que incubar uno por uno no puedo incubar dos a la vez no puedo incubar dos a la vez compañeros pues nada vamos a sacar uno primero y luego al otro vale veis como veis salen bastante rápido así que no vamos a tener problema es que quiero ver como son porque creo que este era de de estos de zombies sabes no sé nunca he visto yo uno uno zombie vamos incubate incubate es que voy a aprovechar a enseñaros una estructura que hice pero no funciona no sé si es porque estamos en la nieve y tengo que poner más vale pero hice esta incubadora vale techo es de metal todo lo demás pero a lo mejor me falta algún aire acondicionado por poner voy a probar otra vez a ponerlo a ver si ahora funciona a lo mejor yo que sé pues porque en algún momento alguna cosa no funcionase a ver si ahora funciona ves demasiado frío demasiado frío tengo que no sé si tendré más que poner más aires acondicionados o directamente es que no sale porque estamos en la nieve y aquí no se pueden incubar así ¿sabes? o a lo mejor es por el techo me da tiempo a mirar lo del techo voy a ver si tenemos techos por aquí vale a ver si era el techo o o que es porque lo que sí que no tenemos es más aires acondicionados eso más que seguro y techos todo pinta de que tampoco tenemos techos pues no tenemos techos pues no hay techos ahora y el aire acondicionado nos faltan muchas cosas bueno sí que hemos gastado un montón de pues bueno he gastado un montón de polímeros pero el aire acondicionado que nos falta podemos hacer unos cuantos más vale voy a ver cuántos podemos hacer para que esto funcione ¿sabes? puedo hacer uno más vale ¿te imaginas que funciona? andamos escasísimos de recursos vale y voy a ver no siendo que haya salido ya vale 35 segundos me da tiempo me da tiempo me da tiempo me da tiempo con un aire acondicionado más vale a lo mejor bueno voy a poner así está mal puesto lo sé y vamos por aquí venga ¿cuántos quedan? 14 segundos y tendremos nuestro weaver de veneno que bueno probablemente este se lo dé a abrir ojo 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 comida 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 por favor comida ahí está no esto no es comportamiento dist para detrás distancia de seguimiento el más bajo y ahora tú sígueme sígueme porque te vas a poner crecidito en E- si es que no te has buggeado ya pues nos han salido colores básicos colores de weaver de toda la vida ahora lo vamos a poner aquí al lado del gacha nuevamente no creo que le pueda hacer la impronta así que no sé si lo dejaré a medio improntar o qué porque tampoco es nivel máximo vale vamos a ver si funciona esto por un casual es que la estructura está bien hecha vale para mejor no sé si la tengo que dejar cerrada o qué demasiado frío bueno vamos a sacarlo aquí sin más que tampoco tardamos tanto compañeros son buenos 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 niveles no es nivel máximo que es lo que me termina de molestar y lo que me termina de quitar un poco las ganas de hacerle las improntas pero demasiado frío se me ha apagado alguna torcha esta es que están las torchas ultra justas ¿ves? no ha salido feo de todo está bastante guay está bastante guay me gusta me gusta un poquito más de comida vamos a meter madera en las forjas que me parece que están vacías aprovechamos el tiempo pim pam pim pam por cierto este está todo el rato encendido vale y está gastando comida a lo tonto ¿sabes? vale vamos a meter maderita en las forjas porque las tenemos vacías vale mira se la voy a meter toda la madera esta y ya está muy bien si tardo menos haciendo así te voy a traer un primito Ichimaru te he traído un primito para que juegues con él voy a colocarlo bien porque me molesta un poco que esté mal colocado que os digo probablemente no le saque la impronta al 100% porque no es buen weaver o sea 800-900 base no es el mejor del mundo a ver no está mal pero fe che ¿sabes? che me hubiera gustado el eléctrico 875 875 975 ah estaría bien pero bueno hay que conformarse con lo que nos han dado a ver compañero por cierto ¿cuánto cuánto me cuesta clonar uno de estos? porque es que necesito uno y pues acaso no se conecta alguien pues aprovecho y voy para allá ¿sabes? le digo oye me dejas el grifo ya está compañeros le digo oye te cambio el grifo por un dragón eh no es mal cambio a ver ¿cuánto vale clonar uno de estos? clonar ¿me deja clonarlo ya? una mierda 31.950 fragmentos claro que sí me parece que también hubo otro porque seguramente el que también será más de nivel 550 así de claro es que este tampoco era feo no sé si es que tendrá a ver tiene colores por los caramelos es que este es así de base este está muy guapo vamos come come y hazte grande y fuerte ya os digo que no voy a sacarle no le voy a sacar la impronta 100% de hecho no sé si sacarle alguna impronta lo dejaré aquí creciendo ¿vale? este sí que a lo mejor me merecía la pena alguna impronta pero es que la verdad ahora mismo es una hora y media a lo mejor lo hacemos la impronta o a lo mejor no no lo sé no lo sé compañeros si le haremos la impronta o no porque la impronta se la quiero hacer a los que sea el nivel máximo ¿sabes? por cierto más vale que ese drop de ahí esté cuando termine de salir algo cosa que dudo pero bueno 2-1 nombrar a Weaver comida por favor comida vale comportamiento deshabilitar ambulación comportamiento distancia de seguimiento la más baja yala vente por aquí compañero a ver tú que bonito eres eres bonito o no eres bonito compañero ven aquí ven vamos ven dras que guapo este es dorado este me acuerdo yo de de los padres este es dorado y este es preciosísimo vale vamos a ponerlo más o menos al lado del otro aunque pasa que como conseguimiento pues tú verás va a estar complicado quieres venir menos mal que te he dado el más bajo si no ven un poco más anda va es que está tu primo aquí vale ahí joder fijaros la diferencia de 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 tiempo ya han sido nada dos minutos de nada ostras está ultra guapo niño está ultra guapo está muy 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 chulo este ya lo veréis cuando sea mayor vale lo veréis en el siguiente vídeo ya os digo que no le va a sacar las improntas o sea que seguramente los deje sin improntar pero que está que flipas mayormente porque la impronta creo que es que es al al a uno es a la tribu pero no sé si la haré en la impronta o no compañeros ando con la duda ando con la duda pero bueno impresionante este me ha gustado mucho este está guay vale más que nada para cambiar un poco de fuego porque este es de fuego ese es de fuego y ese es de fuego y así podríamos cambiar un poco pero bueno ponerle el nombre a estos preciosos bebés compañeros y espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que diráis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente a curperur